Me vale madre, si tú ya no me quieres Este sábado 11 de noviembre, en Capos y Mencentro de Gilroy Gran evento calentano, con la patrona del corrido, Lili Cetina Nací pobre, no me estoy quejando También las mujeres pueden, Lili Cetina Perros malagradecidos Desde Ciudad Hidalgo, Michoacán Gil y Cetina Yo también fui traficante Dueto los armadillos Ya por Dios, que esa mujer se vaya Los reyes de la música campirana Dueto los armadillos Para que no te vayas Y Grupo ZL Los primeros 200 boletos, 50 dolaritos Boletos en Tiquetón.com Informes al 669-568-10 Cuenta mentadas, o cien pa' que son Escapos y Mencentro de Gilroy